Jeffinho es buen extremo sin tiro Totalmente, totalmente para mí Jeffinho me parece un infravaloradísimo No voy a vender la moto a nadie Tira con los huevos Al final yo creo que jugadores de este tipo tienes que tener en tu equipo algún El meta es este Si juegas a otra cosa está perfecto Cada uno que juega lo que quiera, pero el meta es este tipo de jugadores Siempre lo ha sido Jeffinho es típica carta que los pros te meten de revulsivo Exacto, para mí es típica carta que los pros tendrían en su Road to Glory O sea, si Nit se hace una Road to Glory Nit juega antes con Jeffinho Es mi impresión